Desde el año pasado, más de 300 tapas de manjoles de la capital han sido robadas. Así lo dio a conocer la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en Acal y la alcaldía de Managua, por lo que este 2020 emprenden una campaña para reemplazarlas de metal por unas de material plástico y de esta manera acabar con estos delitos. Pero además, por ambientalistas, es valorado de positivo, pues se fabricarán con material reciclado. Por ejemplo, el año pasado fue una campana alarmante con esto de la robadera de los manjoles, en la cual se robaron más de 500 manjoles, creo yo, según dijo la alcaldía de Acal, de que se habían robado y que esto nos venía a afectar tanto a los que andamos manejando en vehículos, los buses y también a las personas que se iban también dentro los manjoles que estaban destapados y también cuando había la lluvia, se inundaban lógicamente y muchas familias llegaban a dejar tirar basura en los manjoles que se estaban destapados. Esto viene a ayudar bastante lógicamente a nuestro medio ambiente porque se va a hacer de material reciclado. Por ejemplo, sus botellas que ustedes tengan en sus hogares como galones de desinfectante, de cloro, tanto de botellas plásticas, todo este tipo de material se va a hacer ese tipo de producto que son los manjoles. Según el Plan de Inversión Anual 2020, la alcaldía de Managua planea cambiar 80 a 40 tapas de manjoles, las que ahora serán plásticas, para lo que desembolsarán 5 millones de córdobas. Sin embargo, concejales de Managua critican la discrecionalidad con que se maneja el proyecto, pues desde el 2019 se desembolsarían 4 millones 300 mil córdobas para la misma obra y en ningún informe de ejecución revelaron su cumplimiento. Año con año se viene invirtiendo alrededor de 5 millones de córdobas en estos reemplazos. Lo que sí debemos de saber es cuánto tiene proyectado la alcaldía de Managua y este es un dato que ellos al final no lo han proporcionado. Cuánto hace falta para completar este plan. Realmente necesitamos saber en los informes que da la alcaldesa cuánto es el plan, cuánto es el plazo que se va a concluir este plan de reemplazo de las tapas de manjoles para que ya no tengamos del todo las tapas metálicas que suelen ser hurtadas por malos hijos de la capital. Tableco es una de las empresas que elabora estas tapas de manjoles con material reciclable y aseguran que están valoradas en 130 dólares, mientras según las denuncias de robos, las de metal le cuestan a Enacal y a la alcaldía de Managua 230 dólares, por lo que serán menos recursos los que se invertirán. Es sumamente importante hacer este cambio porque la realidad de nuestro país es de que los manjoles ahorita sí es metálico, no dilatan casi ni un año, verdad, porque por lo general mucha gente se los roba, lamentablemente. Entonces, en el caso del plástico, la ventaja es de que te va a dar la misma funcionalidad, pero sin que se los roben. Entonces, esto le genera un beneficio grande, pues no solamente a la alcaldía, sino también a la población. En lo que es una tapa de manjol, nosotros ahorita anda rondando por los 130 dólares más IVA. Cada tapa de manjol es un precio competitivo y lógicamente para proyectos grandes la empresa está en la capacidad no solamente de dar mejores precios, obviamente, sino también de suplir los volúmenes que se requieren en Nicaragua. En Managua, en el distrito 1, 3, 5, 6 y 7, serán en cada uno 140 tapas de manjoles las que serán reemplazadas. Y en los distritos 2 y 4, serán 70 en cada uno las que se reinstalarán para la inversión total de 5 millones de córdobas. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV. Gracias.